buen día de dios a cada uno de nosotros señor qué bueno ha sido con nosotros te alabamos te bendecimos y te damos gracias por tu infinita bondad con que tú nos conduces señor creemos pero aumenta nuestra fe como la mujer cananea queremos acercarnos a ti con una fe confiada con sencillez paciencia y confianza nos basta tu gracia oremos con mucha fe vamos a decirle al señor cada uno señor jesús tú viniste al mundo por los enfermos y los pecadores por eso te vuelvo y me pedirte que sane mi alma y mi cuerpo tú sabes jesús que el pecado destroza y desgasta la integridad del ser humano que destruye las relaciones entre los hombres y nuestra amistad contigo pero no existe pecado ni enfermedad que tú no puedas curar con tu palabra omnipotente no hay herida alguna que no pueda ser sanada por ti maría tú me has invitado a orar por mi sanación quiero hacerlo ahora y por eso te pido que acompañes mi oración con tu fe ahora conmigo en estos momentos para que pueda ser digno de obtener la gracia de la curación no sólo para mí sino también para aquellos por quienes deseo interceder especialmente por nuestros enfermos a propósito del día 11 de febrero tenemos la jornada mundial del enfermo en el 2023 el papa francisco nos recuerda que la enfermedad forma parte de nuestra experiencia humana pero si ésta se vive en el aislamiento y en el abandono puede llegar a ser inhumana por eso el santo padre nos invita a reflexionar sobre el hecho de que es precisamente a través de la experiencia de la fragilidad y de la enfermedad como podemos aprender a caminar juntos según el estilo de dios que es cercanía compasión y ternura nos dice el papa francisco nunca estamos preparados para la enfermedad y a menudo ni siquiera para admitir el avance de la edad tenemos miedo a la vulnerabilidad y a la cultura omnipotente del mercado nos empuja a negarla no hay lugar para la fragilidad y de este modo el mal cuando irrumpen y nos asalta nos deja aturdidos es como una llamada que intrumpe la indiferencia por eso es tan importante que toda la iglesia también en lo que se refiere a la enfermedad se conforte con el ejemplo angélico del buen samaritano para llegar a convertirse en un auténtico hospital de campaña su misión sobre todo en las circunstancias históricas que atravesamos se expresa de hecho en el ejercicio del cuidado todos somos frágiles y vulnerables todos necesitamos esa atención la situación compasiva que sabe detenerse acercarse curar y levantar la situación de los enfermos es por tanto una llamada que interrumpe la indiferencia y frena el paso de quienes avanzan como si no tuvieran hermanos y hermanas cuida de él el papa finaliza su mensaje con este reclamo el que hace jesucristo a través de la parábola cuida de él lucas 10 35 es la recomendación del samaritano al posadero jesús nos lo repite también a cada uno de nosotros y al final nos exhorta anda y haz tú lo mismo nos dice el santo padre como su galle en fratelli tuti la parábola nos muestra con qué iniciativa se puede rehacer una comunidad a partir del del hombre y de la mujer que hacen propia la fragilidad de los demás que no dejan que ser y a una sociedad de exclusión sino que se hacen prójimo y levantan y rehabilitan al cuidado para que el bien sea común fratelli tuti número 67 y yo me animo a compartir con ustedes hoy esta reflexión porque cuántas dolencias aparecen por donde quiera enfermedades atracos que dejan muertes heridas y temores enfermedades psicológicas carencias y otros tantos males enfermos de todo tipo afligidos por diversas situaciones dolorosas de la vida en que hombres y mujeres deben enfrentar pérdidas dolorosas y se nos acercan buscando consuelo sanación y alivio la oración por los enfermos es una oración de intercesión que se erige y se dirige a dios a favor de una persona orando en presencia de esta persona con la manifestación de los carismas que el espíritu donde libremente aquel grupito de personas para ayudar a las personas necesitadas cuando oren si tienen algo contra alguno perdonen marcos 11 25 la falta de perdón hacia dios hacia nosotros mismos hacia el prójimo o con respecto a los enemigos puede bloquear la acción del espíritu santo una compasión humana similar a la que jesús tenía con los sufrientes y que lo movía a realizar milagros mateo 15 10 juan 11 38 y lucas 7 13 un secreto para ser escuchados es el de orar con humildad ser conscientes de que estamos pidiendo a dios algo por más que nos parezca bueno y justo no nos corresponde por derecho y por lo tanto no podemos pretender por parte de dios ser humildes en la oración significa estar sometido totalmente a su voluntad sabemos por el evangelio que jesús puede curarnos no sólo físicamente no es necesario saber con precisión que cosa en nosotros tiene necesidad de sanación aunque el saber lo ayude nosotros podemos orar para ser sanados interiormente y dejar que el señor nos guíe en aquello que debemos hacer o por lo que debemos orar seguidamente la oración por la sanación interior se realiza generalmente en un grupo pequeño como nos lo o los del ministerio de oración por los ser por los hermanos enfermos también interiormente psicológicamente emocionalmente y espiritualmente en el evangelio correspondiente a este día se nos muestra la fe de una mujer que no pertenecía al pueblo elegido pero que tenía la confianza en que jesús podía curarla y podía curar a su hija en efecto aquella madre era pagana sirofenicia de nacimiento y le rogaba que expulsara de su hija al demonio marco 7 26 el dolor y el amor le llevan a pedir con insistencia sin sin tener en cuenta ni desprecios ni retrasos ni indignidad y consigue lo que pide pues volvió a su casa y encontró que la niña estaba en estaba echada en la cama y que el demonio se había ido marco 7 30 hay que esforzarse por pedir bien la mujer sirofenicia de que tratamos es buena madre pide bien vino y se postró a sus pies y pide algo bueno que se expulsara de su hija el demonio el señor nos mueve a usar perseverantemente la oración de petición ciertamente existen otros tipos de plegarias la adoración la expiación la oración de agradecimiento pero jesús insiste en que nosotros frecuentemente oremos mucho y pongamos en práctica la oración de petición porque muchos podrían ser los motivos porque necesitamos la ayuda de dios para alcanzar nuestro fin porque expresan esperanza y amor porque es un clamor de fe pero existe uno que quizás sea poco tenido en cuenta dios quiere que las cosas sean un poco como nosotros queremos de este modo nuestra petición que es un acto libre unida a la libertad omnipotente de dios hace que el mundo sea como dios quiere y algo como nosotros queremos es maravilloso poder el poder de la oración es una madre desesperada y una madre que dice frente a la salud de su hija hace de todo jesús le explica que ha venido primero para las ovejas de la casa de israel pero se lo explica con un lenguaje duro deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros esta mujer que ciertamente no había ido a la universidad sabía cómo responder esta mujer no tuvo vergüenza y por su fe jesús le hizo el milagro ella se había expuesto al riesgo de hacer el ridículo pero ha insistido y del paganismo y de la idolatría ha encontrado la salud para su hija y para ella ha encontrado al dios viviente este es el camino de una persona de buena voluntad que busca a dios y lo encuentra el señor bendice cuánta gente hace este camino y el señor la espera pero es el mismo espíritu santo que le lleva adelante para hacer este camino cada día en la iglesia del señor hay personas que hacen este camino silenciosamente para encontrar al señor porque se dejan llevar adelante por el espíritu santo podemos ver la aparente indiferencia del señor jesús hacia la mujer cananea pero jesús no les respondió palabras si bien es cierto que el señor no les responde palabra sin embargo no le echa de su presencia el señor dice el que a mí viene no le he hecho fuera sus discípulos les rogaron a jesús diciéndole despídela porque nos lea no le porque no le echa de tu presencia da voces tras nosotros y le echaremos nos muestra lo que es tener una fe firme es adelante un verdadero ejemplo de paciencia y de perseverancia porque con la cosa de dios hay que tener paciencia y también esta sufrida mujer no se enseña y no a no desanimarnos cuando parece que dios no atiende la de inmediato nuestras peticiones y creemos que él no está y nos está probando nuestra fe muchas veces no sucede que sentimos que el señor no nos responde cuando le pedimos y creemos así que él está indiferente a nuestras necesidades entonces conviene hacerse algunas preguntas será que rezamos mal estamos pidiendo algo que el señor sabe que no nos conviene el episodio de la cananea ocurre en la comarca de tiro y sidón provincia de siria había un cierto desprecio en la misión de jesús a los gentiles del mismo modo ellos se molestaban de decir y sin que los judíos son simbólicamente señores de ellos ese es el ambiente donde sucede este relato donde una mujer salió de su contorno para ver a jesús el señor se había supuestamente retirado de esa zona al norte de galilea buscando un lugar de retiro y reposo para sus amigos discípulos algo que no habría encontrado en la región de besaida marcos 6 31 hay que destacar que ella no le pide al señor un favor haciéndole ver sus propios méritos sólo suplica la misericordia de cristo y les ruega ten piedad de mí por cierto ella pide por su hija y como toda mamá siente que el dolor de su hija es también su dolor la mujer le dice a jesús mi hija está terriblemente atormentada por un demonio conforme al medio ambiente se atribuye al mal de es el mal de su hija a un demonio la sola expresión no basta para dictaminar si se trata de un verdadero una verdadera posesión diabólica o de modos públicos y crédulos que de juzgar así ciertas enfermedades jesús no le contestó una sola palabra pero los discípulos se acercaron y les rogaban atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros la mujer insistía mucho con sus gritos es por eso que los discípulos le ruegan que la atiendan y la despida pero jesús tarda en responder era la espera para avivar la fe con esa demora en responder jesús nos muestra la paciencia y la perseverancia de la mujer cananea pero además hay otro detalle él oye a sus discípulos cuando se acercaron y le pidieron señor atiéndela es decir nos enseña a rogar por las necesidades de nuestro prójimo independientemente de quienes son de nacionalidad o de qué raza o condición jesús les contestó a sus discípulos yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de israel que son los que están sumidos por la desorientación mesiánica farisaica el judío debería venir a la fe por descender de los padres y por haber tenido las revelaciones sabiamente la cananea no se atrevió a contradecir no se entristeció y no abandonó al señor la fe la humildad y la paciencia hacen admirable a esta mujer y ella estaba convencida de que cristo jesús podía sanar a su hija por eso ella respondió es cierto señor pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos esta mujer no deja de insistir y lo hace con fe y responde con una razón conocida en los hogares se dirá que no hace falta que quite el pan de los hijos sino que como sucede en las casas sin quitar el pan de los hijos los pequeños perritos comen también del mismo pan ella ve en jesús como un gran padre de israel entonces podía comprender esta situación mejor que los padres en el hogar y así pidiendo con todo su corazón demostraba una fe y confianza única jesús les respondió mujer que grande es tu fe que se cumpla lo que deseas jesús elogia la fe de esta cananea en contraste con tantos de israel de su mismo nazaret que no creían en él y en aquel mismo instante quedó curada su hija fue un nuevo milagro a distancia la mujer marchó llena de fe en la palabra de jesús y así fue como volvió a su casa y encontró a su niña acostada en la cama habiendo ya salido el demonio este milagro nos enseña del gran corazón de jesús él ama a los hombres con una grandeza inimaginable pero también nos deja una bella lección la confianza que nosotros debemos tener en él como la tuvo la mujer cananea para jesús no hay distancia ni en el espacio ni en el tiempo desde aquí y desde este mismo momento jesús puede hacerse presente ahí donde está nuestra necesidad él puede hacerse presente donde está nuestro enfermo roguemos al señor que nos regale la fe y que nada nos haga perder nuestra confianza en su infinita misericordia envió envío pues un saludo afectuoso a mi hermana carmen quien estuvo de cumpleaños en salcedo que dios siga bendiciendo su vida y esa gran capacidad de darse que tiene y pones en práctica mi saludo cariñoso al querido padre baltazar dios te bendiga abundantemente mi oración y afecto por todos los enfermos que están en su casa en los hospitales clínicas comunidades y donde se encuentren no están solos jesús misericordioso está junto a ustedes y nosotros todos los apoyamos con nuestra oración a todos y todas muchas bendiciones para usted y para todos amigos y hermanos del despertar del cristiano dios les bendiga abundantemente y la santísima virgen siga intercediendo por la salud de tantos enfermos como tenemos en nuestras comunidades en nuestra familia y de un modo muy especial oramos por estos pueblos que han estado padeciendo en arabia y allí en otros lugares donde este terremoto ha sido tan impactante catastrófico que el señor nos dé a conocer su bondad y su misericordia y que nos hable y entendamos el mensaje del señor que nos llama a amarnos y ser solidario con el que sufre dios les bendiga y ahora